¡Aparrenlo! 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 ¿Qué pasa Juan? ¿Te molesta? No te preocupes. Lo que viene no es nada comparado con lo que vas a sufrir. ¡Decinos de una vez qué es lo que querés! ¡Sangre! Quiero ver correr sangre. ¡Bueno, ¡mataros de una vez! ¡Mataros de una vez! ¡No! ¡No, no, no! No pienso yo ser el que los mate. De todas maneras, José, tu única culpa fue amar a Juan y a parte de mi hijo con él. Puedo llegar a perdonarte porque yo también cometí errores por amor. Perdóname tú. Perdóname, Juan. No. No tan rápido. Yo quiero ver muertos a Juan y a Serena. A vos el americánico también los odio. Pero les voy a perdonar mi vida. Tan loco. Por supuesto. No hace falta ser licenciado en psicología para dar ese diagnóstico. Pero no sabés, no sabés qué divertido que es todo esto. Ahora, fíjense en los atabores. Debajo de una de las mortajas hay un arma. ¿Qué le pasa? ¡Muévase! ¡Hijo de puta! ¡Juan! ¡Me descubriste! ¡Juan! Juan! ¡Juan! ¡Juan! Acá está. ¿Qué querés que haga? Ahora dásela a tu actual amante. ¿Y ahora quién? Le pegás un tiro a Serenita. Uno solo. En la cabeza. Pero no dudes, no falles. Hay pocas balas. Una para Juan y la otra para ella. ¡No, no lo va a ser! ¡Eso es una locura! ¡No lo va a ser! Me imaginé que iban a ser túpidamente sentimentales. Ahora, ruleta rusa. Dos que salgan, dos mueren. Ahora está, en manos de ustedes o del azar. Porque de aquí tienen que salir dos cajones llenos. ¡Nadie! No, no lo puedes olvidar. Estás muy equivocado. Ah, entonces no quieres ser suicida. Bueno, no tengo más remedio que llenar los ataúdes con los cuerpitos de Camila y de Valentín. Te van a quedar un poco grandes los cajones, pero... O sea, nada más gracioso. Es imposible dejar de estar al salvo. Sí, está tan seguro. Chicas, cuéntenle lo que vieron en el video. Cuéntenle lo que vieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el convento donde Serena dejó como pupila a Camilita, la monja ya le conoce y se cree que soy un abuelito cariñoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con el convento. No, no, mejor esquina. Pero voy a terminar con este horror. ¿Qué pasó? No te pierdas. Con nuestra hija te lo gusta... Hijas de amor que la vaca sos fácil... Siempre equivocándose... Siempre disculpándose... Mientras tanto, revolcándose con mi hijo, con el mecánico. ¡Puta! Te amo. Te amo. Siempre te amé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O no vas a convertirlos en mi padre? ¿O no vas a lograr? Porque somos mejores de todos. ¿O no vas a lograr? Eso está por oberse. Llegó tu turno, Josefina. O jugás a la ruleta rusa, o matás a uno de tus compañeritos. No vas a lograr? ¿Qué haces? No. No. ¡Gracias! No suena el teléfono, ¿no? ¿No hay ninguna novedad? No. ¿Y vos qué pensás hacer con la niña? ¿No vas a dar el brazo a torcer? ¿De qué estás hablando, Doris? ¿Cómo que estoy hablando de Micaela, querido? ¿Por qué no la vas a buscar? ¿Eh? Tengo miedo. ¿De qué estás de miedo? Desde que me casé con Micaela. Estoy todo el tiempo esperando el momento en que ella me deje de querer. Por favor. ¿Vos realmente pensás que Micaela no te quiere? Sos un salario. No sé qué decirte, Doris. Yo no quiero sufrir más, ¿sabes? Ay, pero si ya estás sufriendo. Estás acá, te morís de ganas de ir a buscarla, ¿viste? Pero no te animás a juzgarte por lo que querés. ¿Vos te pensás que... si Micaela no estuviera segura de que ese bebé es tuyo? ¿Estaría acá y vendría a dar la cara? No sé. No sé. Ay, bien, eso es un gil. Eso es un gil. No más que gil, sos un cobarde. Porque es mucho más fácil hacerse el enojado, ¿no? Estar así, que admitir que te equivocaste con Micaela. Te equivocaste, pide. Te equivocaste. Te equivocaste.